Bueno, vamos a jugar a cabinas peligrosas. ¿Qué le parece, señorita Fernández? Me encanta, yo tengo un gaza para proponer. A ver, ¿cuál? Sí, perdón, perdón, jefe. Sí, cómo no, permitido, diga. ¿Qué pasó? Ponga orden. Estoy tratando de... Gracias. ...sobre el mar, ¿cuándo se ve el sol sobre el mar? ¿En el amanecer o en el atardecer? Tiempo. Cinco segundos. Amanecer. Incorrecto. Jefe, amanecer fue la respuesta que dio el equipo rojo. Y yo recuerdo tener postales en Mar del Plata con el sol cayendo. No sé. Pero no quiero decir nada. Vamos a ver la respuesta del equipo rojo. A ver, la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Era para desfastar. Chau, vale. Chau, vale. Se va, vale, pierde una integrante del equipo verde. Se hace la que festeja porque, bueno, no se quiere mojar, pero en realidad el equipo verde pierde una vida. No está bueno. No está bueno. Tenemos la rible, la quiero ver a Brenda. Mire, a ver las poses de hoy. A ver, a ver. No posó, dice. A ver. Ay, no la llego a ver. No. Cuénteme, cuénteme, no la veo. Y boquita para abajo nos desilusionó, ¿eh? Nos desilusionó un poco hoy. Claro, claro. Yo tengo justo el monitor tapado. Si lo podemos correr para ver a Brenda porque quiero ver ese momento. Y les voy a pedir a todos los participantes... Ay, la cara de Jackie. Jackie está como si lo hubiese visto dos películas de terror seguidas. ¿Cuál de las siguientes selecciones jugará el Mundial de Rusia? Chile. O Perú. Tiempo. Perú. Ay, al... En coro, bien, bueno. En coro. Perú. ¿Quién fue el responsable de la respuesta? ¿Quién va? ¿Quién fue el responsable de la respuesta? Los varones. Los varones, los varones. La respuesta del equipo verde. Todos adentro, ¿eh? Adentro y en el centro de la carrera, por favor. Que vayan adentro. No vale. La respuesta del equipo verde. Dale, dale. Ay, locos. Es... Correcta. Correcta, correcta. El equipo verde izquierdo, un participante, el rojo que es... Seba. Chau, Seba. Seba. Perdón, corrijo. Seba May, por favor. Ah, Seba. Ah, por eso se convirtió. Era Cheo, ¿viste? Seba. Era Seba. No era Seba, era Seba. Seba May. May. Quise decir. No, el jefe está... No, y ayer se quedó mal de la voz. Pobre. Espectosan y herbas y miel tomó. Y por eso ahora estoy así, mire. Y ahora está bombo. Especable. Vamos con la siguiente pregunta, en este caso para el equipo rojo y dice... A ver. Atención, rojo. No, no me dan bola, míralo. Atención, por favor. Miren, la pregunta para ellos no me escuchan. ¿Se juega? No sé, yo la hago, yo por ustedes, para que la escuchen. Sí, bueno. Si lo agarró, lo agarró. No, yo los perdono. No sé el jefe si los va a perdonar, pero... ¿A quién reemplazó Rocío y Garzabal en la banda Teen Angels? A la China Suárez o al alias Pósito. Tiempo. A ver. La piensen, ¿no? La miran a Juli. Dale. A la China. ¿Llegás? A la China Suárez. A la China Suárez dice Juli, dice el equipo rojo. Y la respuesta, jefe... Es... A ver. Jackie, guarda que te estás yendo a la cabina. Adentro, por favor, de la cabina, Jackie. O sea, recibí el agua como quieras, pero... Correcto. Pará. Acá hay competencia. He notado una competencia... Porque Brenda es como, digamos, es como del grupo de las divinas. No habla de nadie pasa en nuestra esquina que manda las divinas. ¿Qué tiene su técnica para el agua? Y Jackie, para mí, le quiere seguir los pasos de Brenda. Mirá la replay. A ver. Mirá, mirá las dos. Mirálas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se ve? Mirá, mirá, mirá. ¡Ay, ya! Brenda tiene un style. Ahí van a recibir el agua. Y levanta la piedra. Sí, en slow motion. Lo pueden recibir en slow motion la próxima, como tipo... Dale, dale, dale. Muy actuado. Como así, muy actuado. Vamos a... Pará. ¿Qué canción quieren si gana cada equipo? Que hoy no elegimos canción. Ah, la canción, claro. ¿Cuál? ¿Qué canción? Eligen la... No le hagan elegir a Congo, porque Congo elige cada música de Cacho Castaña. ¿Cuál? Mueve tu cosita. ¿Mueve tu cosita? ¿El verde? Esa la eligió Damián, ¿no? Mueve tu cosita. No sé si... Si tenés por ahí, mueve tu cosita. Ah, bueno. Y mientras le pedimos a Dalila que se retire. Por favor, Dalila, chau. Chau, Dali. Y el equipo rojo X, que era la de J Balvin, la del Challenge, ¿eh? Esa. Bueno, vamos a ver si están. Vamos con la pregunta para el equipo verde. Vamos. Eso, gracias. Gracias, Richard. ¿En qué país? Che, estuvo bueno ayer lo de Payo, ¿no? Sabés que me lo perdí. Estuvo bueno, ¿no? Les dieron ganas así como de competir fuerte. Ganó Payo, ¿eh? Ganó Payo. Sí, con un salto increíble. Y dijo, acá esté. No me voy a sacar el trono. ¿En qué país nació Maluma Baby? ¿En Colombia o Costa Rica? Tiempo. Colombia. ¿Cómo? Colombia. Maluma Baby. Colombia, dice el equipo verde. Y la respuesta es... Sonará el de Tu Cosita o sonará el de J Balvin. Es medio difícil el de Tu Cosita, ¿no? Correcto. ¡El equipo rojo! ¡Hagan la capela, ¿cómo es? Es raro. ¿Quién se baila en el equipo rojo, jefe? Se va, chau Chau Se va, Se va, Se va Se va, Se va ¿Se va seco? ¿Está seco, Se va? Vení, Se va, vení, no, no, vení, 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 vení conmigo Vení, Se va Vení, vení Vení, Se va Ponete acá Se va Vení, Salo, dale No, denle su merecido, mirá Ahí está, perfecto Ahora sí se va, Se va Ahora sí se va, Se va Se va, tenemos algo para vos, eh Uy, pasa que si adelanto La persona que viene, si adelanto por qué viene Ya estoy contando una noticia espectacular que tengo para hoy que no sé si decirla ya Ahí se, pará, tengo una gran noticia Tengo una gran noticia, la quiero decir con Juani La quiero decir con Juani, no sé si, si Juani anda por ahí que venga y la decimos juntos después ¿Cuál de los siguientes equipos está clasificado para la Copa Libertadores 2019? Rosario Central o Godoy Cruz? Tiempo, ya sabemos que River no Ya sabemos que River no, a menos que gane Cinco segundos Godoy Cruz Godoy Cruz es la respuesta del equipo rojo Y la respuesta es... Todos al centro de las cabinas, por favor Correcto A ver esa replay A ver esa replay Mira, mira como se caía La patita no Brenda es la única que levanta la cara y se me va con el agua en la fe No, una bronca, tenía Brenda y una bronca Jefe, ¿quién se va? Cogo ¿Cómo, cómo? Era ahí... Ah, vení, no hay chan No, es que... Pero, Pepe, díselo por favor, señor musicalizador El mejor de la televisión argentina Por favor, señor musicalizador Usted que es tan bueno y pone los mejores temas todo el tiempo, por favor Se olvidó de poner el tema para el equipo rojo cuando festejamos ¿Qué era X? ¿Qué era el chara, 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 chara ¿Voy y lo ponemos? ¿Se busca así? Cántelo a usted si no, señor, que le está saliendo muy bien El chara, chara, chara Yo imagino en la computadora los chicos poniendo chara, 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 chara Es difícil lo que piden Ustedes han pedido un tema tipo, no sé, la macarena Claro, eso sale rápido No, no la dejes decir, no la dejes decir Porque te lo digo yo Claro Ese tipo de temas para un domingo a la tarde La grabación AV Road En Nueva York o en Londres Tiempo A ver Londres Vamos a ver La respuesta del equipo verde Respondió Damián Fue el valiente La está pasando mal Damián, dice La respuesta del verde Es... Al centro de la camina, por favor Equipo rojo Centro de la camina ¡Correcta! ¡Correcta! Pará Ay, pará Me acabo de dar cuenta de algo ¿Qué? ¿Qué pasó? No, qué digo Hay tres ejes Sí Yo vine a firmar en la semana el contrato Juaní ya firmó Claro Sí, salió la radio y firmó Sí, sí Tito firmó Y le doblaron el sueldo Sí Por el gran trabajo que está haciendo No, le duplicaron Eso quiero decir O sea, Juaní, Tito y yo adentro No me dejan afuera Y reflexione, ¿por qué? No, usted no me... No, usted no me... Que la cúpula del canal nos... Las esferas En la cúpula donde viven todos los clientes del canal Y parece que uno es medio alérgico Ah, es verdad, es verdad A los pelos No, no, no Pero usted compórtese Está cada vez más lejos Porque lo van a, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No, lo van a... No va a poder entrar a ningún canal de la Argentina Si se sigue portando así usted Bueno, haga buena letra No, no te digo para que firme el contrato Caligrafía Vamos con la pregunta para el equipo rojo Y dice ¿Cuál es el primer nombre de Ciro? El ex cantante de Los Piojos Andrés o Javier Tiempo Andrés Andrés Espero que casi se agote el tiempo de Richard O sea, la respuesta Del equipo rojo Que están empatados, ¿eh? Tenemos 3 a 3 La respuesta del rojo Es... Correta Carter Que más allá Que más allá Que se agote aaaa ¿Aspenda Facebook O sea, la respuesta Tiempo 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 Claro Al Gracias. ...y dice, ¿cómo se escribe en números romanos el 60? LX o XL. Tiempo. Es fácil. A ver. Muchos chicos que hicieron en el primario nos están mirando. Seguramente están... LX, LX. LX. La respuesta del equipo verde. ¿Es...? ¿Qué es esa manera? Esperar el agua. ¡Correcta! ¡Chao, Juli! ¡Chao, Juli! ¡Chao, Juli! ¡Chao, Juli y el equipo rojo que volvió en reo, Juli! Volvió después de la lección. ¡Sí, es verdad! Juli está renovada y lista para seguir acá en competencia. Hoy hay un circuito final que es terrible. Sí, tremendo. Hoy hay un circuito tremendo para los chicos en instantes nada más. Vamos con la pregunta para el equipo verde. Jefe, le hago una consulta. Los dos patados. ¿Hay posibilidad que termine empatado el juego? Eso es correcto. Bien. ¿En qué ciudad, equipo rojo... Equipo rojo... ¿En qué ciudad se entregan la mayoría de los premios Nobel? ¿En Estocolmo o Edimburgo? Tiempo. Ay, acá, ¿sabés qué me mató? O sea... Edimburgo. Edimburgo. Yo hubiese dicho la misma, pero no sé. ¿Sabés qué? La respuesta del equipo rojo. Si falla, ahora le da el match point al equipo verde. Si falla el rojo, le da el match point al verde. Ninguno la sabe. Mirá los dos equipos. Ninguno la sabe. ¿Será del rojo o será del verde? La respuesta... Del equipo rojo. ¿Qué dijo Edimburgo? Es... Bien. ...para el verde. Hay match point para el verde, ¿verdad, jefe? Exacto, match point para el equipo verde. ¿Hoy cantan juntos? Hay combate canta, ¿sabés de qué hacen? De J. Lowe... No. ...y Mark Anthony. Sí, así como los ves. No me ames. A ver una pose de no me ames, ¿cómo sería? No me ames. Claro. Vamos con la pregunta para los no me ames. Y dice... ¿Quién cantaba en la banda... ¿Y esta? Yo no sé. ¿Quién cantaba en la banda Arcoiris? Claro, tengo menos de... Tengo menos de... ¿Charlie García o Gustavo Santaolalla? Tiempo. Vamos por lógica. Creo que Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla. Sí. La respuesta. ¿Por cuántos puntos, jefe? 20 puntos en juego. Por 20 puntos del equipo verde. Para achicar la diferencia que tiene con el rojo. No, sabe que no, señor. No, justo este no. No. Era el bonus, me dijo. No, te mojaste el flequillo al pepe. La respuesta. Del equipo verde. Que puede ganar este juego. Si la respuesta es correcta, se lleva 20 puntos y achica la diferencia. Si gana el equipo rojo, Richard sigue con vida. La respuesta de Damian y Brenda. Es... Correcta. Y juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde. ¿Y sabes qué? Damian, vengate, Richard, porque te mojó y recién le esquivó. Juego para el verde. ¿Qué hace? No. Ay, lo mató. Lo mató. ¿Estás de novio, Richard, vos? ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? Perdón. Lo que no va a tener diferencia. La novia Richard no va a poder jugar en todo el día de hoy. Así que nada. El verde se desolidariza con el equipo rojo. No va a poder jugar. Mirá lo que le hicieron. Ya pará, lo mató. Mirá. Lleva al médico. Lleva al médico. Lleva al médico. Lau, Lau, Lau. Lau. Oh. Eso es maldad. Maldad pura. Lleva a la risa a que lo vea el doctor. Lo van a llevar a que lo vea el doctor, pero... Ay, yo no quiero mirar. Pará, pará, pará. Vení, vení. Vení, vení, vení. Permiso, eh. No, pues yo no quiero mirar las partes, pero... Como que... Como que... Como que tapen eso. Tapen. Tapen. Salgo explotado, mirá. Sal, pero... Por favor. Se miran a ver cómo salen en televisión. Esto es cualquier cosa.